Yo quiero trasladar en primer lugar un mensaje a todas las personas que sufren. Quiero decir que mi corazón está con ellos. A quienes han tenido que salir de sus casas y han vuelto, o a quienes todavía están desplazados, a quienes han perdido la cosecha, a quienes han visto cómo se ha convertido este incendio en una pesadilla medioambiental. Quiero decir que mi corazón está con ellos y que vamos a estar a la altura de lo que se requiere hacer en estos momentos. Quiero trasladar mi agradecimiento infinito a todos los que han participado en este operativo, a todos los que desde todas las administraciones han trabajado. En primer lugar, a los miembros de la Junta de Castilla y León, pero no me puedo olvidar en estos momentos el esfuerzo de unidad y de colaboración y coordinación de todas las administraciones. El Gobierno de España. Ayer hablé con el presidente del Gobierno de España y estuvimos valorando la situación y quiero agradecer sus palabras y la disposición desde el primer minuto de todas las opciones que había y que reclamaban los directores del incendio. También quiero agradecer la colaboración de todas las comunidades autónomas. Esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con seis colegas presidentes autonómicos de Galicia, de Asturias, de La Rioja, de Madrid, de Castilla-La Mancha. También agradecer a Extremadura. Se han volcado. Hoy más que nunca hablar de la España de las autonomías que funciona con la Junta de Castilla y León, la Administración General del Estado, el Gobierno de España. Y dentro del Gobierno de España quiero destacar la Unidad Militar de Emergencias, quiero destacar a la Guardia Civil y quiero destacar también a la colaboración de los efectivos del Ministerio de Transición Energética. No me puedo olvidar de los alcaldes, del presidente de la Diputación de Zamora y todo su equipo y también de las mancomunidades que han desarrollado una labor fundamental y de otros ayuntamientos y diputaciones provinciales que en estos momentos para proteger a los núcleos urbanos están colaborando desde todos los puntos de la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo creo que ese agradecimiento infinito, ese esfuerzo de unidad entre las administraciones es importante. Y desde hoy mismo estamos trabajando para poner en marcha un plan especial de recuperación medioambiental y también de recuperación socioeconómica de la mano del Gobierno de España y escuchando y atendiendo a los vecinos. En primer lugar a los alcaldes y también a los vecinos que nos planteen cuáles son sus pérdidas, qué es lo que necesitan. Vamos a responder desde todas las administraciones y desde todos los rincones. En otros momentos hemos vivido situaciones parecidas a lo que estamos viviendo. Es verdad que son muchas hectáreas, pero si respondimos en el pasado también vamos a responder en estos momentos. Y quiero lanzar que mis últimas palabras sean un mensaje de reconocimiento a quienes con mucho civismo han soportado la situación, han obedecido las recomendaciones de las autoridades y también aquellos que están viendo, como decía antes, esas dificultades generan problemas y los vamos a resolver. Yo creo que el cauce es a través de los ayuntamientos, son ellos los que tienen que recoger las peticiones y a través de los ayuntamientos trasladarlo a las administraciones a través de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España. Por mi parte agradecer también a los medios de comunicación el esfuerzo improbo que han hecho en informar adecuadamente que es imprescindible en estos momentos de tanta confusión y de tanta sensibilidad. Le cedo la palabra a la Delegada de Gobierno. Desde el primer momento hemos actuado con colaboración y con coordinación. Y también, aunque hay un punto crítico desde ahora hasta media tarde, quiero decir que, bueno, pues yo creo que el refuerzo que ha llegado desde todos los rincones de comunidades autónomas del Gobierno de España que vienen a suplir al operativo que ayer estaba, ayer eran casi 500 personas, hoy son casi 700 personas. Podemos decir que en términos, en terminología de los propios profesionales, está estabilizado. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo por controlar definitivamente el incendio y esperamos, crucemos los dedos, si la climatología acompaña lo conseguiremos esta tarde.